Bueno, este, estamos aquí jugando Resident 7, tu sabes, ya lo tenemos de gratis, este, jugando con los beats puestos, que en verdad, pues, ya vimos Magokaki, esta es como el demo aquí, de acuerdo ahora creo que no me acaso esto está bien malo si ya esto es el demo que es el video que fue hace dos años no hago ADR